La dirección de Nissan comunica hoy a sus trabajadores de zona franca en Barcelona una decisión sobre el futuro de la planta que salvo sorpresas será el cierre a pesar de lo que decía Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Nosotros no vamos a tirar la toalla, no nos vamos a resignar en ningún caso a que se desmantela esta industria. Y de lo que recalcaba Laura Campos, alcaldesa de Munkada y Reisac. No permitiremos la pérdida de más de 3.000 puestos de trabajo directos, 25.000 indirectos y la pérdida también como no de tejido industrial. Ya ayer los directivos de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi descartaron una fusión pero acordaron cooperar para reducir costes y aumentar la eficiencia. No necesitamos una fusión para ser eficientes, decía el presidente de la compañía francesa. Nos concentraremos en nuestras fortalezas, agregaba el consejero delegado de Nissan. La decisión parece estar tomada. La firma nipona se retira de Europa y cede el liderazgo de la fabricación de furgonetas a su aliado francés. Planes que parece no afectarán a la factoría de Nissan en Ávila, donde 450 trabajadores fabrican recambios de automoción, ni a la de Cantabria, donde trabajan 563 personas.